Champotón es uno de los 13 municipios del estado de Campeche. Está ubicado a solo una hora de la ciudad y es un destino que fusiona la belleza del paisaje natural, las construcciones históricas, la blancura de sus playas y el verdor de la selva. La ciudad de Champotón ofrece bella naturaleza e historia, pero su principal atractivo turístico sin duda son sus encantadoras playas, en las que puedes disfrutar de la arena blanca, el suave oleaje del mar o realizar actividades acuáticas como natación y la pesca deportiva. En todas ellas encontrarás los servicios turísticos necesarios para practicar estas actividades con seguridad y comodidad. No podemos ir a Champotón y no disfrutar de la deliciosa gastronomía, muy conocida en toda la región por la calidad de sus pescados y mariscos, en especial del camarón. Ya sea en la playa o en la ciudad, encontrarás desde restaurantes y hasta palapas que ofrecen exquisitos platillos elaborados con la pesca del día. Una vez con la panza llena, podrás conocer la historia de Champotón en la Plaza de las Américas, o como se le conoce popularmente, la Plaza de las Banderas, que fue construida en 1955 para conmemorar la primera defensa del suelo continental americano contra la dominación extranjera. También puedes visitar la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, que se empezó a construir en el año de 1551 con la intención de ser un convento, pero que en septiembre de 1644 fue atacada y ocupada por piratas, por lo que se terminó de construir hasta el 24 de septiembre de 1661. La Plaza Ángel Castillo Lanz, ubicada en el centro de la ciudad, es también otro lugar que debes visitar, ya que cuenta con un jardín público que se construyó en 1910 para conmemorar el centenario de nuestra independencia. Informo para Giros Campeche, Marisolé y Góngora.